Música Parte del cuerpo Y del alma Y del alma Música Dejen vivir mi música A través de la música Somos libres Dejen vivir La música y del alma Y del alma Música Pero... Como genere solo hemos venido a dormir, solo hemos venido a soñar, no es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra, nos vamos haciendo cual hierba en cada primavera, viene a brotar, viene a estar verde nuestro corazón, es una flor nuestro cuerpo, abre unas cuantas corolas, entonces se marchita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!